Bueno, buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Jorge. Bueno, sabemos que tenemos una fecha muy, muy importante. Creo que sí. La edición 2018 del tradicional Campeonato Desafío Interclubes. Creo que es el campeonato más convocador y de mayor actitud que hay en PHRF. Sí, yo creo que lo de actitud creo que es lo más importante. Y, bueno, tengo entendido que vas a ser el oficial de regala. Sí, la verdad que sí. Es todo un desafío para mí porque no estoy acostumbrado al handicap, a pesar de que empecé a largar los handicap en el 90, pero bueno, así que estoy atento a todas las cosas a ver cómo resolverlas. Creo que hace muchos años vos participaste para tu club en estos desafíos. En algún momento te tocó. Sí, dos ediciones. Así es. Dos ediciones. Corriamos con mi hijo en el Angra, un barquito, un patrón del 93. Así que, bueno, ya tenés una visión de lo que es estar dentro de la cancha de regata y ahora lo tenés que implementar en la lancha, que es un gran desafío para cualquier oficina de regata. Sí, es un campeonato que tiene algún condimento que para mí lo hace muy interesante, que en realidad en este deporte que yo lo veo virar al individualismo constantemente, este campeonato es todo lo contrario. Digamos, este campeonato donde los socios corren para el gallardete del club es muy interesante. Yo noto en la mayoría de los equipos que todos están esperando ser convocados para participar en este evento. Así que... Oh, vos no sabés lo que es armar un equipo. Es como la selección, tenés 35, después quedan 23, y los que quedan afuera batalean. Tanto embarcaciones como tripulantes. No, no, claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero está bueno porque, por lo menos, lo que yo he observado en mi club es que hay estrategias, hay tácticas, hay conversaciones, hay este mejor este, mejor el otro, qué sé yo. Cosas que hacen una comunión. Está, 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 está realmente... Hay una característica bastante especial en este campeonato que es, no solamente lo hacen un solo club, sino lo hacen dos clubes, ¿puede ser? Sí, realmente estamos compartiendo, estamos acostumbrados con el club de veleros Barlovento y Náutico Albatros a desarrollar actividades conjuntas, y bueno, y también nos metimos en este desafío y realmente es un apoyo aliviador, ¿no? Vos cuando le decís desafío decís porque es un desafío intervue, ¿no? Porque es un desafío entre los dos clubes. No, es un desafío organizarlo. El desafío lo tienen los competidores, ¿no? El desafío lo tienen los clubes, ¿no? Que se juegan, ¿no? Y están expectantes por este campeonato. Humildemente para nosotros, la autoridad organizadora, es un desafío de la organización, ¿no? Porque realmente queremos hacer algo que esté bien, que se recuerde. Queremos potenciar la parte social de este evento tan importante, ¿no? Tan convocante. Bien. ¿Qué cantidad de, aproximadamente, se calcula de equipos? ¿Qué tenés ahí en vista? Si ya viste algo. Ya, nosotros estamos viendo que, te diría que confirmados, hay nueve, o sea, tenemos la expectativa de nueve a más equipos. Creo que vamos a llegar a diez equipos. Nueve ya más o menos lo que estuvimos mirando. Bueno, ¿qué lancha va a ser la encargada de largar? Porque, como son dos clubes, los dos clubes tienen lancha. De estructura estamos bien. Va a largar la lancha que va a estar en la partida, la lancha mora del club de Barlovento. En el Barlovento va a estar la lancha, que nosotros llamamos la lancha Pancho, de Albatros. Es una lancha muy veloz, muy ductil. Vale, el tracker. El trackercito, que sirve para cambiar bobocha, todo es muy práctico. Sí, muy ágil. ¿Cuentan con oficiales de, con jury o no va a haber jury? No, no. No va a haber jury. No va a haber jurado en el agua. No va a haber jurado. No. Está bien. Este campeonato es un ECA de la FAI, es un campeonato que llamamos calificatorio. Esto implica que a las autoridades de regata que participen en la organización de este campeonato, es un evento que lo pueden considerar para su reválida o para su candidatura inicial en alguna categoría de autoridad de regata. O sea que es un campeonatito que tiene, que tanto para los que trabajan en él como para los que lo disfrutan, tiene su importancia. Bien. ¿Prefectura participa en algo este año? Porque en otros años ha colaborado, ha sido como organizador, pero también. Pero este año, ¿cuál es el aporte que tienen ellos? No, hay un premio, o sea, en este campeonato, aparte de los premios interclubes, ¿no? Y de los premios por serie, ¿no? Hay un premio que da la Prefectura, hay un premio que da la Federación Argentina-Meyotin, y hay un premio que da la Comisión Interclubes. Porque son premios Challenger. Si vos lo obtenés cinco veces, te queda para el club. Si lo obtenés tres veces consecutivas, te queda para el club. Que ya el Cuba ya lo tiene, uno de los clubes que ya lo tiene, ya en este momento. Bien. ¿Fechas del evento? ¿Viene a ser qué días? Los días son el 25, el 26 y el 27 regata, te hablo, ¿no? Correcto. Y el jueves posterior es la entrega de premios en el Club de Veleros Barlovento. Bien, la tema de cuando... Hoy es la reunión... Hoy estamos en la reunión de Timoneles. Estamos previo a la reunión de Timoneles, se incluye un auto igual a otros. Buenísimo. Y lo que viene a ser tema medición y todo eso, ¿dónde va a ser? No, el comité de medición va a estar en el Cuba. Nosotros vamos a establecer un criterio de selección de embarcaciones para Meyot. Vamos a mandar seis barcos por día, al menos seis barcos por día a control, ¿no? No es medición. Sí, control. Es inspección. Y la zona que está establecida en instituciones de regata, que ya están publicadas desde el fin de semana pasado, pero hoy vamos a entregar a los capitales de flota, el lugar de la inspección es la pluma del Cuba. Es la pluma del Cuba. Bueno, Ernesto Lupo, te agradece esta charla amena que tenemos siempre y que siempre nos ayudas a compartir. Estás haciendo hablar, viste, sí, de todo un tema. Pero, viste, que está bueno. Así que, bueno, te agradezco, te deseo mucha suerte. Mirá que el año pasado terminó muy tenso los resultados porque... Por el último día de viernes, vos pensás que tenés más o menos unas características similares a las que pasaron el año pasado. El último día pinta muy poco viento. El último día pinta un desastre. Pinta un desastre porque justo hay un cambio total justo en el horario de partida. O sea que ahí no va a haber viento. O sea, yo sé, el año pasado hubo un oficial de regata de lujo. Sí, Marcelo Cota que tomó las decisiones muy justas y muy sabias. Pero yo estuve y yo sé lo que le costó. Sí, estuviste sabias. Yo estuve ahí y sé lo que le costó. Así que espero tener más suerte. Lo que me acuerdo hace unos años atrás es que gracias a unas condiciones similares un domingo, tu club, el de Albatro, ganó un campeonato desafío. Vos decís que no, se lo merecía. Se lo merecía, pero bueno, es como que estuvieron más distensos, más relajaditos ese día, así como que fue diciendo misión cumplida. Se escuchó mal eso. Yo creo que se lo merecía. El reto, muchas gracias y bueno, vamos a estar juntos acompañándote ahí en la gente. Muchas gracias a ustedes que sirven colaborando.